Muy buena suerte, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Song of Horror. Vamos a continuar la partidita, a ver por dónde nos quedamos. Ayer nos quedamos, estábamos en la tienda, ¿vale? Y bueno, teníamos bastantes cosillas, la verdad. Y bueno, pues espérate, espérate que entre alberubia lo que tenemos, porque no me acuerdo exactamente, porque ayer no grabé, creo. Y entonces pues tengo la memoria un poco oxidada. Vamos a ver. A ver. Vale, estamos aquí con nuestro amigo el Poli, que no me acuerdo de su nombre. No, se me ha olvidado mirarlo, gente. Se me ha olvidado mirarlo. Vale, tenemos que hacer el puzzle, es cierto. Acabamos con el puzzle de la caja, este, de la caja china. Aquí tenemos esto. Alimento para mascotas, que bueno, que ahí hay unas cucarachas asquerosas, ahí. Vale, ¿y qué? Ah, pensaba que era una trampa. No, 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 no. Está envasado, es una envase de plástico, ¿veis esto de aquí? Sí, está envasado. Vale, 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 vale. ¿Y qué mascota come cucarachas? Por favor. Ni idea. ¿No tenemos la bombilla esta negra? No. No, no. Perdón, que me he confundido yo. Es, no. Eso es. Esta la cogemos del despacho, donde estaba ahí lo de la luz. El cuarto oscuro. Eso es una huella, tío. Qué detalle. Puede serme útil para buscar restos de sangre. Eso es verdad. Había una nota que decía que teníamos que buscar restos de sangre. Pero, ¿de dónde pongo yo esto? Tendremos que conectarlo a algún lado, ¿no? No. No. Vale, tenemos que hacer el puzzle, gente. Esto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si me sale bien. Y si no, pues tendría que hacer una pausa y cuando lo tenga listo... Lo... ¿Le doy? ¿No? Gente. Sí. Voy a hacer una pausa. Y cuando lo tenga casi listo... Vengo. ¿Ok? ¿Qué os parece? Vengo ya. A ver. Vamos a ver que creo que lo tengo casi ya, ¿eh? Veamos. Vamos a mover este. Así estaría. Así tiene que estar, gente. Tiene que estar. ¿Así? Sí, ¿no? No, 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 no. No cuadra. ¿Y qué cuadra aquí? ¿Así, no? Ah, sí, sí que cuadra. ¿O no? Hostia, no lo sé. Se ve el dibujito ahí, pero... No, güey. Ah, venga ya. ¿En serio? No, voy a intentar otro, gente. Ahora vengo. Chao. Vale, gente, es que creo que ya sé dónde está el fallo mío. Vale. El fallo mío es que yo quiero poner la parte esta de aquí, gente. Vale, la que... la correcta, ¿no? Esta. La que está iluminada. No la tengo que poner al mismo nivel que esta de aquí. Yo pensaba que tenía que poner al mismo nivel que esta de aquí, pero no. Esta, porque así está el dibujo, ¿veis? Entonces lo que tengo que hacer ahora es mover esto hacia debajo. Para que concuerde o algo, tío. Ese es el... sería lo suyo. Vale. ¿Y cómo hacemos? Vamos a tirarle para acá. Pero me tienen que coincidir aquí, tío. Es que no coinciden ninguno. Ah, que parece que aquí hay otro. Claro, entonces, claro. Esto es un poco coñazo, ¿eh? Esto es un poco coñazo. Ojo, ojo, ojo que me lo he marcado. Mira, está el dibujo, ¿eh? Está el dibujo, gente. Claro, lo que pasa es que hay varios dibujos. Pero este está hecho, ¿eh? Ahora, el problema es este. Y este no se puede mover. ¡Ah! Y este me lo va a mover todo, gente. Este me lo va a mover todo, tío. Me cago en su vida, tío. Eh... A ver, vuelve para atrás otra vez. ¿Era ahí? Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale, ahora cojo este de aquí. Vamos a ver si sale así. Este por aquí. Y ahora este. Por aquí. No sé si lo tengo hecho ahí. Espérate. Aquí. Aquí sí. A ver. ¿Está a distinto nivel este? Sí. Este tiene que ser, gente. Ahí está. Qué grande. Vale. Llaves de Erika Farber. Eh... Un llavero con dos llaves y un adorno un tanto peculiar. Esto es como el del... Ay, espérate, que lo quiero girar, tío. Para verlo. Ay. Date quieta. Eh... Eh... Coñes. Del Piratas del Caribe, tío. El... ¿Cómo se llama el Capitán este, tío? El de los tentáculos. No me acuerdo. Capitán... No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Qué mierda de... Memoria tengo, tío. Por favor. Y esto. Vale. Tenemos que ir donde... Eh... Fuera. Al patio. Y meter las llaves ahí. Porque no tenemos más cosas, ¿no? Que ya era más horrible. No comprendo nada, juventud. Tenemos esto y esto. Y esto. Tengo un montón de cosas que no sé dónde usarlas. La gente, ahora mismo. Bueno, vámonos. Let's go. A ver si no me he pegado la gaza. Porque he cambiado... Sigo grabando con el Bandicam. Pero he cambiado... En la... Un parámetro de la grabación, ¿vale? Lo he puesto en... En bitrip variable. Y no sé qué historia más. Se ha tocado... Bueno, un par de cosas que he tocado ahí. Vale, es aquí. Es que... De la otra manera me pegaba como minicongelaciones. Muchas veces cuando me pega la cámara y cosas así. Nada bien. Perfecto. Perfecto. Por cierto, con esta E podrá abrir... El apartamento ese... Que tenemos que abrir. El tercero B, ¿era? Del bloque 2. Un talón de anuncios. Hay notas tan viejas que la tinta ha perdido su color. Estas bombonas aquí son una amenaza para la seguridad de los vecinos. Este lugar... Es un completo desastre. Muy bien. Una paplera apesta a Ranci. Parece que hace años que no tiene bolsa. Disgusting. Todo lo mismo, ¿no? Sí. Y aquí... Ahí. Esto es un vertedro. He visto como unas comas orden. Si tuviera un ariete portátil. Claro. Esta ya ves... No van para aquí. No. No. Es que no se vuelve con nuestra casa. O nuestra casa. La verica. La pobre Erika. Está muerta la pobre. O bueno. Está en el más allá. No sabe dónde está. Se la llevó la presencia. No. No. Vamos para arriba. Han retirado la manija de la ventana. No puede abrirse en este estado. Vale. Pero nosotros tenemos aquí una llave inglesa chula, ¿no? Tope guay. Tope gama. Ah, mira. Para entrar aquí, gente. Pero espérate que no he terminado de impresionar. Leches. Que te vas a romper las piernas, amigo. Vale. ¿Qué es esto? Walter Sullivan. Seguridad. Agente número 09534. Vale. Es el mono de trabajo. Tarjeta de identificación. Vale. Podemos coger la tarjeta, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una linterna? Una linterna con un enganche para colgarla de cualquier solapa. O sea, al estilo Synergy. Mola. Sólida y eficiente. Me gustan estas linternas, aunque necesito una bombilla. Ah, mira. Pues tenemos una bombilla. Entonces, a lo mejor ahora luego la podremos usar. Esto, portátil, ¿no? Una linterna de petaca con una bombilla negra. En mitad de luz ultravioleta. No tiene nada que envidiar a las lápanas de luz negra de la comisaría. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Y esto cómo lo uso yo ahora? Tendré que usar en algún sitio. No sé aquí. ¿Dónde? Pero bueno. Esto nos hacía falta. Vale. Herramientas para mantenimiento y jardinería. Nada que me sea necesario. A ver. ¿Puedo abrir la puerta, tío? Good. Hombre. Eso está bien. Perfect. Voy a entrar otra vez. Pues no sé si podríamos seguir subiendo o avanzando un poco hacia la derecha. ¿Dónde soy yo? Espérate. Ah, la ventana era por aquí. Vale. Vale. Ahí está. Estoy lleno de puertas, tío. Joder. Nada. Lo voy a tener que hacer. Lo tengo que comprobar, gente. Ahí hay otra. ¿Cómo iría al otro lado? Un poquito de paciencia, ¿vale? No va a valer esto. Yo creo que esta que tengo me va a valer para el otro bloque. El 2. El tercero B en concreto. Porque es donde sale la nota. El tercero B. Creo que se antorra aquí con las puertas, tío. Me pregunto cuánto llevará ahí ese contenedor. Bueno, no lo sé. No. No. No voy. No voy. De ninguna manera. Ay. Esta sí, gente. Ha hecho el raid. Vale. Ah, vale. Es la... No, no. Ya está. No hay más llaves, gente. Bueno, ¿dónde estamos ahí? Vale. Vale. estas chaquetas son dan una imagen gamberra que no me gusta nada bueno si tú lo dices instrucciones de mezclado nota sobre cómo combinar varios productos químicos erika ven a verme cuando leas esto no he encontrado el luminol creo que está en tu armarito pero debes de haber dejado la llave en algún pantalón como siempre cuando lo encuentres consigue agua oxigenada ven a casa y mezcló así el agua oxigenada la tengo me falta el luminol 200 mililitros de estabilizador independientemente de la cantidad final de producto un mililitro de dimetilsulfóxido y dos mililitros de agua de oxigenada por cada milígramos de luminol 50 mililitros de agua destilada de base y otros 50 mililitros si la mezcla total supera el medio litro cuando esté todo hecho el luminol equivalente es esto o agua oxigenada de emitir sulfóxido estabilizador y agua destilada no sube no luego hará la combinación ella sola y punto bueno él si tiene problema recuerda que los botes a y b son iguales y sus llaves también son iguales pues muy bien no me queda igual tenemos dos puertas tres puertas un armario no se que es esto esto es no esto es un aporte y que susto ee rebuscar la propiedad de una inocente y sin una orden ojalá tuviera una otra opción mejor vale entonces no vale para nada estoy escuchando algo vale vale let's go este es el apartamento de erika vaya jaleo estoy haciendo yo aquí con los apartamentos bueno claro sí claro claro verdad que no habíamos llegado a entrar es cierto que había soltado por la ventana álbumes de fotos álbumes de fotos de la propietaria erika mejor no invadir su privacidad más allá de lo necesario claro tío si no nos hubiese matado el personaje agente ahora estaría diciendo de erika aquí cositas sobre su casa tío eh que mal tío pero bueno así es la historia y así se la estamos contando cerrado con llave supongo que dentro habrá medicinas vale no tenemos ninguna llave hostia que tengo en la pipa chupo vale no tengo nada para abrir esto ni lo voy a intentar perfumes típicos que usan las chicas jóvenes nada fuera de lo ordinario oye un pedazo de plato de dulce que tiene eh que grande por lo menos respecto a los que hay en el juego el póster de una película creo no soy muy aficionado al cine pero aunque las películas de humor me encantan me encantan aquí también el cartelito de pelis no carteles de posiciones de diversos lugares del mundo quizá la propietaria esté ahora mismo de viaje si tú subías donde está amigo si la has visto ya por ahí que no se nos aparece por ahí nunca he entendido bien estas luces de colores apenas iluminan ah digo está ahí una luz intermitente es del amplificador ese de guitarra ahí abajo un colchón en el suelo cada día entiendo menos las modas gente se oye cucarachas o mierdas no sé me da asco por los títulos diría que son historias de terror el turno de noche me da todo el terror que necesito un escorpión tengo que consultar a una comisaría si es legal tener esto en casa y le podemos dar de comer no no sé no me deja no tengo las cucarachas esas tío ah que asquito tío eres una araña y más esas que asco me dan tío la araña junto a la moneda es espeluznante es legal tener esto en el domicilio ah claro tendremos que coger esa moneda tío me arriesgo a aparecer en las hojas de suceso mañana pero trato de coger la moneda no vale pero no puedo echarle la comida tío que hago gente me la juego debería ponerme un guante o algo es que no te deja elegir nada no puedo poner nada es si o no tío ya está no sabemos si es venenosa o no y esa moneda será para lo de coltar no sé tío un cartel de drácula ahí la derecha vale veamos mira que hay llaves cigarros cigarros perfumes televisión los jóvenes hoy en día llevan una vida muy desorganizada a ver que tenemos aquí una nota ¿no? vale anotaciones de Isaac Farbe un folio repleto de garbatos desordenados fantasma monstruo demonio mi propia demencia tiene que irse de aquí en casa en las paredes en todo el edificio donde quiera que vaya las fotos no pueden ser reales ¿soy yo? ¿dónde está Simon? ya no puedo entrar hay algo ahí abajo enseñarse la sagérica cuando vuelvan a bajar las escaleras y aquí nada más vale tenemos aquí unas llaves hay un buen puñado de llaves y algunas podrían serme útiles vale y aquí tenemos un llavero ostias que movida claro tenemos un documento que te decían todas las llaves que necesitaba tío pero ostia esto puede ser un poco caótico ¿no? ahora mismo esto puede ser un poco caótico tío hija la reja de latín de los campos vale a ver la meteca de colores nada y la primera tampoco con una de la derecha nada y colores nada para qué quiero yo eso ¿no? la de la reja de la tienda no la quiero para nada ¿no? los candados no sé las toradas de forma cuadrada y las de plástico negro son todas de aparatos y cacharros de la tienda vale pues a ver yo quiero ver qué me hace falta las plateadas redondas y las plateadas triangulares son las copias que hiciste de los mostradores viejos vale la redonda de plástico verde es de tu moto la de plástico rojo es la de la caja fuerte vale tenemos una caja fuerte la pequeña y dorada es de la cajita con las cosas de tu madre bueno a ver plástico rojo caja fuerte pequeña y dorada cosas de tu madre las otras tres son de la zona de los trasteros y de las almacenes donde guardamos los lotes de antigüedades eso nos haría falta no habíamos entrado ya esto es una movida que flipas bueno tío esto es un me estoy poniendo nervioso y todo uff madre mía es que si se pudiese descartar directamente mejor deshacer y reiniciar pero es como un puzzle esto a ver vale no se si hay que meter las correctas a ver voy a intentar una cosa no vale vale tengo que coger las llaves que nos hacen falta a ver eh cuantas son una dos tres son tres llaves tenemos que coger tres llaves vale entonces vamos a coger esa no se por qué pero cogí esa plástico rojo pequeña y dorada es que no se lo que tengo que coger sinceramente no se lo que tengo que coger te lo juro eh plástico rojo no se lo que tiene pinta de plástico no bueno a ver aquí voy a tener que hacer otro corte entonces gente porque yo esto no tengo ni idea no me aclaro yo con esto eh tengo que ir haciendo descartes tío pero es que como no las puedo ir tachando tío vale toda la columna de la derecha descartada esto vale las metálicas de colores son llaves de la reja de la tienda de los candados metálicas de colores pero es que como distingo yo tío aquí en este juego cuál es metálica y cuál es de plástico tío a ver esto esto es metálico ¿no? es que yo no sé lo que es lo de plástico que es lo que no gente plástico es esto ¿no? a ver si esto tiene pinta de plástico vale a ver metálicas de colores o sea es que hay un montón gente hay un montón esto 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 voy a tener que echar una foto tío ir descartando porque si no esto me puedo volver loco aquí es que claro el problema es que no puedo descartarlas tío y hay muchas llaves claro lo ideal sería ir descartando y quedarte con con las llaves correctas pero es que no puedes descartarlas tío es una movida tío creo que esto lo voy a mirar por internet o algo eh sí porque esto es un coñazo eh las doradas de forma cuadrada doradas de forma cuadrada y las de plástico negro a ver doradas de forma cuadrada por ejemplo esto 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 plástico negro bueno vamos a ver plátalas redondas plátalas trigulares plátalas redondas plátalas trigulares a ver esta puede ser una candidata para ponerla en el llavero no se porque creo que me tengo que quedar las de las de abajo del todo son las que son las otras tres las de los trasteros plástico verde plástico rojo vamos a ver esta no vale colores yo creo que van a ser estas también pueden ser no plátalas redondas plátalas triangulares plátalas y esto que es tío y esto que es tío y esto que es tío Es que esta tiene una forma extraña, no es un viaje más y si no, ¿cuál he puesto yo antes, tío? ¿Esta? Bueno, no se gente, voy a hacer un corte, vengo ya. Vale gente, me he salido y porque me tengo que ir, ¿vale? Luego ya cuando vuelva pues seguiré grabando. Llevamos una media horita o así, o sea que le meteremos un cuartito de hora más y luego lo editaré, ¿vale? Así que nos vemos ahora. Bueno, vamos a ver, ya estamos aquí de vuelta. Vale, es, esto debería ser, esta, porque esta es cuadrada, esta es redonda, la cuadrada no, exactamente. Tiene que ser esta, tiene que ser la plateada, no sé si puede ser esta, plateadas redondas, no, plateadas redondas no, podría ser esta, podría ser esta, y me falta una, que creo que va a ser, creo que va a ser gente, creo que va a ser, creo que va a ser, a ver, cuál me sobra, a ver las de plástico estas, la redonda de plástico verde es de tu moto, y la de plástico rojo es la de caja fuerte, que es la de la moto, la moto, la teníamos allí, en el garaje, no me acuerdo, voy a ver esto, que no sé si cogió esta antes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tú puedes, hostia, no, 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 tampoco, venga ya gente, esto no, no me sale, tío, vamos a ver, tiene que ser, esta, algo que es redondas y triangulares las planteadas, esta puede ser, sí, 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 se estaba haciendo yo mal, esta dorada, esta tiene que ser seguro gente, y me falta una de estas, que creo que es una de plástico de estas verdes, tío, pero no sé cuál es, voy a probar esta, porque creo que estaba probando, he probado esta, creo que va a ser esta, no, me cago en ti, ¿cómo que no?, me fastidia, ¿cuál he metido?, la dorada, la plateada esta, mmm, esa era, vale, vale, esa era gente, esa era, esa era, creo que he conseguido descifrar las instrucciones del señor Farber, vale, las tres llaves obtenidas en el apartamento de Erika Farber, abre los trasteros de la tienda, las que sobran, era la de los trasteros, según la, el documento, la pasa que tenemos que ir descartando, tío, esto es más lioso que el coping, o sea, pero lioso de que te cagas, eh, claro, te doy cuenta que no puedo ir, la putada de este putra, es que no puedo ir quitando llaves, y quedarme con las tres, no, tengo que hacer una, un descarte mental, en el plano, o sea, está a punto de sacar una fotografía, y ir tachando luego ahí, tío, con un lápido o algo, tío, siempre lo que macho, ir tachando ahí con alguna, con alguna, esto de edición o lo que sea, porque es que así era muy complicado, a primera vista son distintas, pero todas parecen fábricas, hace no mucho tiempo, bueno, a ver, ya tenemos la llave, gente, este puzzle es difícil, gente, sí que es verdad que, con, descartando lo que te pone en la nota, lo sacas, pero que, claro, date cuenta que yo no puedo, ir quitándolas, eh, ahí, ¿entiendes?, tengo que descartarlas mentalmente, y luego, se me pasa alguna, y ya te haces un leave, cigarros, perfumes, televisión, los jóvenes hoy en día, llevan una vida muy desorganizada, vale, rebuscar la propiedad de una inocente, y sin una orden, ojalá tuviera una opción mejor, vale, ¿vas a buscar otra vez? ah, sí, sí, nada, no, no está, maldición, rebuscar aquí ha sido un tiempo, vale, ya hemos rebuscado dos sitios diferentes, la calle parece tranquila, mejor, así puedo dedicar mis esfuerzos a investigar, vale, ¿era este? sí, bueno, vale, pues aquí creo que ya está, no me acuerdo donde he entrado, gente, ¿qué hay ahí? en el estudio, ¿qué hay un interrogante? vale, falta una puerta allá abajo, a la derecha, y otra que tiene una llave por allí, ¿qué había aquí? con el interrogante, ah, vale, la araña, es la araña, pues no, no me pienso arriesgar de momento, gente, sinceramente no me apetece, no me apetece arriesgarme, y aquí tenemos algo también, ¿qué hay aquí? que como me he ido, gente, este llevo cuatro horas sin tocar el juego, aunque parezca que lo estoy viendo todo en el mismo vídeo, pero es que me tengo que marchar, ah, que esto tenía una cerradura, no tenemos la llave que encaja aquí, ay, pero espera, tengo dos barajos de llave, ¿no? ¿o no? ah, la otra ya la hemos gastado, ¿no? sí, vale, la otra está gastada, vale, me queda esta puerta, creo, esta de aquí, creo que es esta, si no, exacto, el salón, vale, a ver, tenemos un cartel de Drácula, no entiendo el afán de la gente por ver estos peligros tan violentos, quizás no sepan lo terrible que es la realidad, esto, hostia, ¿qué pasa? una gran bola, mi casero tenía una que sospecho era robada, aunque no creo que este sea el mismo caso, no hablas de misterio y terror, no entiendo cómo puede la gente tomarse estas cosas tan a la ligera, un viejo productor de cine, en la comisaría aún tenemos algunos parecidos, ¿qué más tenemos por aquí? estas notas parecen privadas y no me son de utilidad, seguiré buscando, vale, aquí tenemos más ropa para rebuscar, una máquina de arcade, me siento como un vulgar delincuente haciendo esto, va, tú dale caña, está todo apagado, vale, llave pequeña, una llave de tamaño rucido, estaba entre la ropa sucia de Rickard Farber, vale, pequeña y delicada, probablemente guarda cosas de carácter privado, esto a lo mejor será al lado del baño, una máquina recreativa, no me gusta la mente de los salones de máquinas de estas, pero algunas son entretenidas, anda que no había pegado, yo una policía, uff, cuando graba adolescente, una época dorada de las arcades, un tocadiscos y música bastante estridente, los jóvenes no escuchan nada que merezca la pena, al final de todo son 80, principio de lo 90, vaya policía que me pegaba yo a las maquinitas, un tocadiscos, vale, un trozo de pizza ya viejuna, la doña tiene que estar fuera, porque el hedor de las piezas es insuficiente, esto es lo que no entiendo yo, vamos a ver, me hubiese gustado, que no nos hubiesen matado al personaje de Erika, porque me hubiese gustado saber, por qué su casa está así, si se supone, vamos a ver, primero que no entiendo, porque no tiene las llaves de su casa, y segundo, que dónde cojones estaba viviendo, la universidad o algo, o qué tío, que se ha dejado esto aquí así, todo podriéndose la ropa sucia, no entiendo, su padre vale, porque su padre a lo mejor estaba desaparecido, o yo qué sé, pero es que no lo entiendo, no tiene sentido, creo que ahí hay un fallo en la historia, en el guión, las frutas del frutero están algo pasadas, pero no parecen tener más de un par de semanas, ya tengo la llave, no necesito seguir invadiendo la intimidad de nadie, es que si no hubiesen puesto otro personaje, que no hubiese sido Erika, la pila está rebosando de cacharros sucios, es todo bastante insaludre, especias útiles típicos de cocina, el mueble superior está repleto de productos de limpieza, una buena cantidad de cuchillos, parecen limpios, todo es carácter informativo esto, a ver si encontró algo de interés, guías de viajes, espero que Erika sea prudente cuando esté fuera, cuando está fuera, hay un trofeo de una sala de recreativas, las jóvenes se pasan el día allí dentro, fumando, bebiendo, y enganchados a la pantalla, vale, ya está, nada más, tío, no, vale, y el hueco es esto, es la barra americana, no, sí, el hueco es la barra americana, pues qué raro que no haya nada aquí, tío, me parece extraño, hemos cogido algo, no, 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 vale, yo creo que ya hemos repasado todo, tío, ah, sí, hemos encontrado la llave, tío, la ropa, estoy un gilipollas, estaba pensando que no había encontrado nada, digo que es raro en un sitio tan grande que no haya nada, estoy tonto yo, madre mía, estoy tonto, memoria pez que tengo, por dios, vale, es esta, era esta, no, es esta, sí, sep, es, sí, lominol, es raro verlo fuera de un contexto de investigación, vale, chache, ya tenemos el lominol, a ver si lo puedo combinar con todo esto que tenemos por aquí, no, a lo mejor a los científicos se les ocurriría cómo combinar estos dos objetos, y esto está vacío, no, no, vale, pero está claro que nos hace falta todo, esto seguro, vale, vale, ¿de dónde nos vamos ahora entonces? ahora aquí había un par de puertas con llaves, a ver, a ver, está, aquí puedo pasar, pero me marca a la derecha, pues tú, yo gilipollas, marca ahí una, la llave de una puerta, ¿no? vale, ¿será por el otro lado? ¿veis que marca una llave? no entiendo, vamos a ir por aquí, no sé ni por dónde he venido, creo que hemos venido por aquí, ah, claro, estos son los otros pisos, vale, 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 no, estos son de traster, estos no son traster, gente, esto no vale para nada, arriba no había subido, al cuarto piso, dudo muchísimo que esta, que esa escalera de incendios cumpla la normativa, vale, una silla de ruedas, tío, hecha mierda, no sé si intentar algo aquí, pero, no, 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 esto no es ni lo voy a intentar, además, se lo dice que son trasteros, esto no son trasteros, son casas, viviendas, no, vale, ¿y qué trasteros se referirá, tío, las llaves estas? al lado de las posiciones, interesante que era, tío, ese era el espejo, ¿no? era el espejo, el espejo roto, bueno, estaba cubierto, pero no, no lo quisimos descubrir, por si, nos mataban, claro, que aquí, tiene el, las decisiones tienen el riesgo, tío, de que se te muera el personaje, ¿sabes? es la putada, vale, portal 2, vale, vamos aquí, yo estoy con la manía, espera, esto está bloqueado, completamente, estoy con la manía, de que aquí podemos abrir, alguna de las puertas, tío, no sé si era el segundo, C, no, creo que era el tercero C, o el tercero B, no, bueno, por si acaso, lo intento aquí, ya está, no, bien, bien, era esta, sí, tercero B, si que era el tercero B, vale, es que como ha hecho trasteros, tío, joder, como está esto, está lleno de mierda, si es que era el tercero B, era esto de aquí, gente, porque donde estábamos a hacer, era el piso de Erika, pero aquí, en esta nota creo que era, no, no sé cuál era, vale, no, 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 puede ser que la fuese esta, o una parecida a esta, esta, tercero B, portal 2, tercero B, es esta, me traían un paquete, pero lo dejaban en el otro lado, no aquí, madre mía, que es esto, y esta puerta, a los Silent Hill, chaval, no sabría ni por dónde empezar, a intentar abrir esta puerta, pues no sé, hay un montón de candados, vale, no me deja ni interactuar, con los candados, ni nada, vale, no tenemos ni idea, de qué hacer ahora, pues aquí no hay nada más, no sé si intentar seguir abriendo puertas, tío, no creo, porque esto será el tercero B, lo vamos a ir dejando ya, si, lo vamos a ir dejando ya, o algún cofre, o alguna movida, caja fuerte, o yo que sé, algo que requiera una llave, vaya, aquí falta una llave, trasteros, ¿veis? ah, vale, pero ahí es donde, vale, sí, hay una llave ahí, se puede usar, sí, esta, ¿y cómo llegaba yo aquí? ¿cómo llegamos bien, tío? desde aquí, voy a ir por aquí, que se llegara desde aquí, es donde nos mataron a Sophie, a Sophie, no, a Erika, perdón, la de la derecha, que es la puerta, que se pudo abrir, pero es donde nos, donde nos, me cago en diola, ahora me tengo que esconder, me tengo que esconder, va, corre rápido, corre, 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 vamos a la mesa, esta mesa, nos hemos escondido todo el rato, en esta mesa, tío, ay, 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 Joder, macho, te sufrí. Madre mía. Aquí le faltaba algo, por esta parte, no lo sé, esta era la parte de los trasteros, es que aquí te ibas a parar a la parte de la derecha, si podríamos haber entrado por allá, si exactamente, por el patio, por la parte de allá, vale, da igual, todos los caminos conducen a ropa, dicen eso. Quiero asegurarme de que es una de las puertas que podemos abrir y ya lo dejamos, vale. Esta es la puerta por la que ponemos gente esa, y esta requería una llave. Vale, me faltaría abrir otra puerta más. Vale. Mapa no disponible aquí, tío. Uuuh, pues nada gente, lo voy a dejar aquí, jeje, sé que está emocionante ahora, pero me tengo que marchar, y aparte ya hemos llegado a casi 50 minutos o por ahí, es que no llevo el tiempo, pero creo que sí, creo que ya tenemos cerca de 50 minutos ya. Así que mañana seguimos y ya está, así os dejo ahí con la intriga, a ver qué va a pasar. Pues nada, espero que hayáis disfrutado el capítulo de hoy, yo me despido ya, like, favorito si os ha gustado, suscribiros, compartid lo que queréis, un mensaje enorme. Hasta mañana, saludos, chao, chao.